Cualquier política pública debe atender a las necesidades de la sociedad civil. El modelo de sociedad exige un nuevo modelo de educación, un nuevo modelo de educación exige un nuevo modelo de profesor, un nuevo modelo de profesor necesita inevitablemente nuevos modelos de formación inicial y permanente de los profesores de cualquier nivel. Es la pescadilla que se muerde la cola. Las competencias que hoy en día debe enseñar la escuela no solamente deben de ser instrumentales o meramente tecnológicas, sino deben de trasvasar los lenguajes, pasar por el conocer. El propio alumnado tiene un rol muy activo en la construcción de su propio conocimiento y además es una construcción social. Pero lo interesante es que nuevas generaciones pueden apoderarse de estos temas y decir, bueno, pues educación mediática tiene que tener derecho a información, derecho a vida privada, derecho a la dignidad de la persona, derecho a la participación. Y todo esto va a generar una cultura de paz. Pero algo pasa de manera extraña y vemos que la mayoría de los vídeos se convierten en bustos parlantes, bustos que hablan y hablan y hablan. Gracias. 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 Gracias.